hola un saludo a todos hoy tenemos un iphone 6 plus que al marcar el asterisco numeral 06 numeral no nos sale el email todos sabemos que al marcar asterisco numeral 06 numeral tiene que saltar el email en la pantalla y este es un problema común del famoso caso del baseball que vamos a revisar ahora y ver con el microscopio el proceso y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!